Desde ver todos los envíos accedemos a las diferentes entregas enviadas por los estudiantes, para posteriormente proceder a su descarga, revisión y evaluación. Dependiendo de la configuración de la tarea, podemos descargar o subir la hoja de calificaciones, subir múltiples archivos de retroalimentación, ver el libro de calificaciones y descargar todas las entregas de los estudiantes. Para realizar la búsqueda de estudiantes, podemos filtrar por la letra inicial del nombre o apellidos, lo que facilitará la labor en asignaturas con muchos participantes. A continuación y dependiendo de la configuración de la tarea, encontraremos una serie de columnas a través de las cuales podremos gestionar la tarea. Veamos las más importantes. Nombre y apellidos de nuestros estudiantes. Al pulsar sobre el nombre o el apellido de la columna, los estudiantes quedan ordenados alfabéticamente. Estado de la entrega realizada por el estudiante, como por ejemplo, enviado para calificar, sin entrega o borrador. Calificación de la entrega. Siempre que se haya seleccionado calificación simple y esté habilitada la calificación rápida, podemos asignar directamente la nota a cada estudiante. Editar. Podemos realizar algunos ajustes de cada entrega. Última modificación de la entrega del estudiante. Si pulsamos en el nombre de la columna, se ordenan por fecha. Archivos enviados. Visualizamos y descargamos los archivos de cada entrega. O comentarios de retroalimentación para escribir a los estudiantes si lo hemos configurado previamente. En la parte inferior de la pantalla, siempre que tengamos marcada la casilla calificación rápida, podemos guardar los cambios realizados y decidir si se notifica o no a los estudiantes su calificación. Además, con las entregas seleccionadas, podemos elegir si queremos bloquear, desbloquear, descargar, revertir las entregas a estado de borrador, borrar, ampliar el plazo de entrega, permitir otro intento o mandar archivos de retroalimentación. También podemos elegir el número de tareas que queremos mostrar en pantalla. Otras opciones disponibles serían habilitar y deshabilitar la calificación rápida, filtrar las tareas en función de su estado e incluso por el evaluador, si se ha configurado previamente, y descargar los envíos en carpetas, consiguiendo que, si la entrega consta de varios archivos, todos estén incluidos en una carpeta.